Es decir, un sentimiento de gratitud con la unidad de restitución, porque es algo que te empujó a otra vez seguir, ¿cierto? Que te dio los primeros pasos, que te dio el granito de arena para tú poder seguir. Es más, la gente de la restitución, todos son queridos, amables, han sido un apoyo inmejorable. La restitución de tierras es un hecho. Unidad de restitución de tierras. Gobierno de Colombia.